Francisco Javier Salazar Zoni, quien el miércoles fue nombrado Secretario de Seguridad Pública de León, negó que haya déficit en el número de elementos policíacos del municipio. Salazar Zoni señaló ayer que el número de policías con los que cuenta León, cerca de 1.200, están dentro de los estándares nacionales e internacionales. No nos faltan elementos. ¿En cuanto a número? No, estamos dentro de los rangos internacionales y nacionales, estamos bien, lo que necesitamos son buenos elementos y en eso yo creo que en este 2014 los podemos lograr. Añadió que la depuración que se llevó a cabo en agosto y septiembre del año pasado permitió tener a una policía municipal más saneada e ingresar sangre nueva a la corporación que dirige Francisco Javier Aguilera Candelas. Esto fue lo que dijo Salazar Zoni. Hay que recordar que a nivel nacional existe un gran deterioro en las instituciones de seguridad, sobre todo por la edad de los propios policíacos. El flamante Secretario de Seguridad Pública de León, indicó además que buscará incrementar el número de mujeres en la corporación policíaca, debido a que afirmó que ellas son menos corruptibles que los hombres. Fernando Velázquez, Zona Frank.